Yo costumo trabajar con niños de 2 años hasta 100, así. Y dicen, pero que tú haces con los niños de 100? Lo mismo. Pero hasta donde va el desafío. Entonces yo puedo hacer alícito, yo puedo hacer aquí abajo. Pero, a veces, si tengo el mismo niño por 5 años, yo sé el repertorio de él. ¿Conoce alícito Chabichabi? Vale, entonces toca alícito Chabichabi en el tambor. ¿Conoce? Pum, papá, pum, papá, entonces toca en la cuchara. Entonces voy traiendo el repertorio del niño que creció, a veces de la tradición, o algunas veces de juegos sencillos, y voy poniendo para hacer algo junto, cooperativo, para salir al carnaval, celebrar con la gente del bairro, que está cerca de la calle, pero siempre traiendo lo que ellos tienen. Entonces, hay un juego, sí, como podemos, escucha la canción, toca la canción en tu cuerpo, toca la canción en tu cuerpo, pasa para un objeto. No tengo instrumento, no es excusa. Tiene cuchara, toca la cuchara. Bailo chino, ¡cuántos instrumentos baratos que no se rompen! Con un sonido súper bueno. Yo hago carnaval en Gavá, hay una escuela en Gavá, que hago carnaval con 70 niños todos. Y la cuchara tiene esa, pero si va a Mercadona, patrocinador oficial, no. Tiene esa cuchara que es muy buena, porque es redondita y tiene el sonido muy bueno también. Pero, costumo hacer el instrumento junto con los niños. Esta cuchara es una cuchara especial que desarrollé, porque mi vida es cuchara, ¿no? Entonces, cuchara, cuchara, entonces no da para hacer cada vez esto que voy a hacer ahora. Entonces, si tiene una cuchara de plástico, esta tiene un sonido bueno, pero no es tan resistente, entonces puede convertir en basura rápidamente. Pero si va a utilizar poco, no va a romper. Pero si va a utilizar cada día como yo. Entonces, una cuchara que puede ser de burrito. Papá, mamá, el sol, la luna, es eso, es aquilo. Entonces, puede ser muchas cosas. Y necesita de un dedo falso entre una cuchara y otra. Porque ¿qué es la música? Aquello que vive entre dos cucharas. Entonces, un papel y haz así. Y haz así nuevamente. Para hacer cuando llegara en casa. Y haz así. Y ahí tiene que cantar la canción. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Y primero, cinta carrocera, siempre, en la mochila. Y primero yo cerro el papelito para ver si va bien. Entonces, coge el papelito aquí. Mira, está cerrado, dedito. ¿Consegue mirar la música? ¿Sí? Está aquí, así. Entonces, coge aquí para mí, por favor. No soy capaz. Puede tocar percusión corporal, pero juntar las dos cucharas solito. Y... A ver. Entonces, puede hacer, buscar... Este de Mercadona es muy barato y tiene un sonido muy bueno. Pero si quiere buscar una cuchara más resistente, vale la pena también. Porque esas, mis alumnos no conseguen romper. Y sé que mis nietos van tocar esta cuchara. Exactamente. Y por ahí va un poco de un trabajo sobre origen y originalidad. Yo no estoy aquí hablando de Brasil. Estoy hablando de... ¿Cuál es tu tradición? ¿Qué canción escuchó cuando era pequeño? ¿Qué tu mamá te enseñó? ¿Qué canción escuchó cuando era pequeño? Ya me voy aкая, vaya, vaya, vaya. ¿Qué canción escuchó cuando era pequeño? ¿Qué canción escuché? Toca en tu cuerpo a la melodía. Converte en percusión. ¿Escuchó la melodía? Es una cosa sencilla que jugamos desde niño Y que este juego, después de niño que está aquí Va para el patio del cole Y después, ¿qué va a hacer cuando encontrar un instrumento musical? Qué difícil tocar No, tú vas a pasar tu origen para algo original Entonces, origen y originalidad tienen la misma raíz Cuanto más vuelve a tu raíz, ¿qué canciones te cantaba? Esta canción va a te ayudar a tocar un instrumento Va a te ayudar a crear un juego, a hacer una cosa juntos Porque a veces estamos aquí, cada uno de una familia Pero tenemos una canción en común de nuestro origen Y cogemos esta, y tocamos con el cuerpo Bailamos, y hacemos esto Y el Brasil fue así Si va a cualquier cultura de África, ¿qué están haciendo? Tocando el jambé Están hablando con el instrumento ¿Sabe esa expresión? El instrumento habla Es eso Jugar el patio del cole Y después pasar esa musicalidad para otros instrumentos Entonces, hay un súper filósofo físico que ya murió de catalán ¿Cómo es? Jorge Wazenberg Olvidé el nombre Y él habla que la creatividad, la comprensión Es la mínima expresión del máximo compartido Qué bonito Comprender es la mínima expresión del máximo compartido Entonces, el Brasil tiene las mismas cosas en común que Cataluña Que África Que en Asia Y es correr los juegos Que nuestras mamás cantaron para nosotros Convertir en juego En percusión En el patio del cole En juegos en común Y de ahí Criar Adaptar Hoy, creación es muy difícil No, no cría Adapta Ah, si adapta Yo puedo Entonces, vamos con esas sencillas Jugando No tengo instrumento Tu cuerpo es el mejor instrumento del mundo Ah, ¿quiere algo más? A tu cuchara Recicla la manera de ver el mundo Y ve la cuchara Es un instrumento tradicional en España Es un instrumento tradicional en Irlanda En Canadá En todos los sitios del mundo Se toca cuchara Ah, pero tambor Yo no sé En Brasil no tenemos pasta para comprar tambores Y hacemos con lo que da Entonces, ahí y ahí Consegue un poquito más Consegue tambores Hace una tocada Y va a ser feliz Pero tenemos nuestro cuerpo Podemos hacer muchas cosas Como hicieron con violón Con cosas sencillas Adaptaciones de lo mismo Y conmigo Un poco de tiempo Pero quiero enseñar Mira, hay materiales Hay todo Pero partimos De nuestro origen Si tiene Alice Chubby Chubby Si tiene Tum, ta, ta, tum Si tiene La, 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 la Todo eso junto Se convierte en el carnaval Para los niños Y en portugués Puede ser decir ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! Gracias Muchas gracias a todos De auditores Estoy muy feliz de estar aquí Compartir Y tengo Tengo cursos online Porque vivo en Casa de Félix Pero tengo muchos alumnos En Brasil Hay muchos videos Porque hizo Una red de televisión Para las familias de Brasil Para jugar con los niños juntos Aprende el juego Apaga el ordenador Y va a jugar con el niño Entonces Si busca mi nombre Esteval Marquez Va a buscar muchas cosas As veces yo falo portugués Así Pero no necesito entender portugués Es solo hablar ¡Ole! Todo el mundo va a hacer así Para, para Ya está Para, para ¡Muito obrigado! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!